Tener una finca en la cual trabajen comprometidos en la protección de las fuentes de agua, en conservación de suelos y en manejo de agroquímicos, es el logro de 20 organizaciones en la zona sur. Además del manejo de los residuos orgánicos, gestión administrativa y ambiental durante un año, participando además en capacitaciones y realizando labores las cuales son verificadas por el personal técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Precisamente ese fue el esfuerzo premiado por el MAC, que hizo entrega de los galardones de la categoría cuarta de adaptación al cambio climático del programa de bandera azul ecológica. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Productores de Fruta en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. Consiste en una inscripción, un diagnóstico que se hace para ver el estado de la finca, luego con los productores o las familias se hace un plan de trabajo, el periodo es un año, también hay parámetros importantes que se toman en cuenta para las diferentes actividades. Constantemente se les da seguimiento en finca y al final del periodo se hace una evaluación y en relación al puntaje que se han alcanzado se les otorga el galardón. Los galardonados, algunos ya la tercera ocasión que reciben la bandera, pero hay otros que apenas se incorporaron el año anterior. Tenemos tres años de estar en el programa, fuimos los que iniciamos, la primera empresa certificada bandera azul de la región Brunca y muy orgullosos porque no solamente por ser los primeros seremos mejores que los que hemos impulsado, porque hemos ido impulsando a otros compañeros, vecinos a que se incorporen y gracias a Dios ya el número se ha hecho grande. Para nosotros es un gusto, digamos, estar en el programa y tenemos una certificación, se puede decir, más reconocida que es la certificación de producción orgánica que la tenemos desde hace 14 años. Ahora hace como un año decidimos meterlos a trabajar por eso porque realmente es uno que, digamos, viejo de agricultor, ya 20 años, 25 años, se va dando cuenta que tiene que venir el cambio porque no hay opción, digamos, solamente. Y muy bonito. ¿Cómo se siente con el galardón? No, muy importante y más que todo comprometido porque se sabe que es apenas el inicio, digamos, es apenas el inicio de un proceso que tiene que seguir adelante. A nivel nacional fueron 50 las organizaciones premiadas, 20 de ellas en la zona sur. Estamos con 20, o sea, estamos aportando una cantidad importante y dados los principios del programa, en la producción, es muy importante que sí, que otras fincas o grupos, familias puedan formar parte de él. Precisamente durante los últimos años en el MAC se motiva a más productores para que participen. Para más información pueden llamar a esta institución al número telefónico 2771-5767. ¡Gracias! ¡Gracias!